Música 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 Bueno mi bebé es pelea Música Música La reinicia con uno Música 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 Ese se vio bonito, ese se vio bonito Ese se vio bonito Ese se vio bonito, ese se vio bonito Ese se vio bonito, ese se vio bonito Freddy chocó a Pepi y Pepi me chocó a mí Por ende, me duele esta parte de la cabeza horrible y el cuello de esta parte asqueroso Entonces era lo que les quería contar, que estoy lastimadita a mis bebés No salgo de una y vuelvo a entrar a otra Venimos, dice que el cumpleaños de Rocco, pero ni siquiera el cumpleaños de Nequito, mi amor Ven, el cumpleaños ni siquiera ha llegado Llegamos, fue nuestros hijos Camelito, ¿dónde estás a mí? Amor, ¿dónde estás a mí? Y también está Benekito, pero está esperando a Yuri Ustedes saben que Benekito, su adoración es Yuri Entonces, es un lugar súper lindo, les voy a mostrar Yo les voy a mostrar Aló No se voltea, pero en fin, chicos Este es el lugar, realmente está precioso Me gusta muchísimo Allá está como peloticas Y aquí, aquí estaban donde las personas se pueden sentar O los demás perritos también se pueden sentar La verdad que adentro tienen Hotel Veterinaria Peluquería Veo, este lugar está increíble Buenos días, chicos Bueno, me levanté hace poquito Pero ayer se me olvidó comentarles Que hice el día de ayer Porque hice mucho Bueno, ya que Canelita me dejó aquí Les voy a hablar desde aquí Ayer Tenemos ya carro otra vez, por fin Ustedes, bueno, no sabían Pero nuestro carro estaba metido En la aseguradora por dos meses Por cosas que pasaron, gracias a Dios Todo bien En resumen Pasó algo El carro se accidentó Y estuve en la aseguradora por dos meses Horrible Pero bueno, ya tenemos el carro otra vez Y gracias a Dios Segundo Ayer fui a mi mejor amigo Después de meses Después de, yo diría años No, ya Después de meses Y definitivamente Lo amo Y nuestra amistad sigue siendo una linda amistad Tercero Ayer por primera vez Mi hermana me dejó maquillarla Y quedó preciosa Adjunto pruebas aquí Porque a mi hermana No le gusta que suba foto Entonces mejor la adjunto aquí Chiquitica Para que no me diga nada Y no me regañe Y no me diga Bájala por favor Valeria Y ya Y bueno Me pone también muy contenta Que el lunes ya empiezo Clases de técnica vocal Y te bailo mi bebé Y Y mi bebé ya Pa' la cima Mañana Mañana sábado Veinti Veintinue Mañana treinta Vienen unas personitas Que adoro Con mi corazón Y estoy muy feliz Me da mucha paz Gracias Y ya solo quería decir eso Mañana les muestro Porque van a llegar Bien a M Me van a hacer pararme Bien a M Ah por cierto Por cierto Bueno eso lo cuento En la siguiente historia Porque si historias se merecen Una historia completa Familia loco Sijííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííí ¡Suscríbete!